Que... ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo estamos? Que deciros que... Tenemos... Nuevas noticias de Playstation ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Sí, sí, sí Nuevas noticias de Playstation ¡A tope! ¡Empezamos! Buenas chicos, estamos de vuelta En las Hot News, ¿vale? De la semana pasada, de Playstation Así que vamos a darle Sobi nos ha confirmado que va Haber posibilidad de cambio De ID, ¿vale? Va a estar la beta abierta y se supone Que en torno a enero Diciembre va a salir para todos Eso sí, tened ojo, porque primero es gratis Pero más de ellos nos van a cobrar, así que Mucho ojo y decididlo bien Sony confirma que ya va Siendo hora de un nuevo cambio De hardware. Ahora pasamos a una noticia Con un poquito de corazón Rockstar ha permitido A un enfermo terminal Poder jugar a Red Dead Redemption 2 antes de su salida Así que, joder, ole Reptar Me ha gustado, me ha gustado eso Y sin salir de Red Dead Redemption 2 Nos ha llevado La confirmación de que los NPCs Cuando tenemos el minimapa Cerrado Nos van a dar indicaciones Mucho más precisas Y eso se agradece Cochmedia también ha revelado Los juegos que va a llevar A la Madrid Games Week ¿Vale? Así que si los queréis ver Entrad en nuestra página web To Playstation.es Y miradlo La cuenta de Tomb Raider Ha felicitado a Assassin's Creed Odyssey Por su estreno Su debut en Playstation Pero hay algo que me tiene mosca Ya que Los desarrolladores de Ubisoft Han dicho que Assassin's Creed Odyssey Es el juego mejor vendido De la saga Pero Pero Ha tenido peor debut Que El Origins Por lo menos en físico Así que en digital Ha subido mucho las ventas Pero me tiene un poco desconcertado Así que nada Estaremos atentos Se rumorea que Borderlands 3 Llegará en 2019 Fallout 76 Tendrá Crossplay O sea Juego entre consolas Pasados unos meses De su estreno ¿Sabes? Así que Eso mola Bethesda Ha dicho que No pretende cambiar Su idea de juegos Para solo un jugador Y eso me gusta Ya que si venden Y hacen buenos juegos Para un solo jugador Me parece Que por qué tienen que cambiar Si se dedican a ello Y lo hacen genial Naughty Dog Está buscando actor Para un nuevo proyecto Así que Uff Eso sí que hay que estar Muy muy atentos Chicos Se ha confirmado Una remaster De Command & Conquer FIFA 19 Ha sido el juego Más vendido En la última semana En United Kingdom O sea En el Reino Unido Y también Ha sido el más vendido En la Playstation Store En septiembre Así que Algo se está haciendo bien El puto camino El puto camino Y para terminar Chicos Fortnite Nos tiene a todos En vídeos Ya que Se han filtrado Muchísimas skins Se ha visto Pero no se ha filtrado Lo más importante La de los retos Semanales La que conseguimos Y digo yo Y parece ser Vemos lobos Vemos caperucitas Va todo rollo Halloween Puede ser un leñador O el conde Drácula Porque hemos visto Que hay una vampira Pero no hay ningún vampiro Así que puedo ir por esos esquinos Yo lo digo Ojo Leñador O Drácula Así que ahí lo tenemos Y nada chicos Hasta aquí Las hot news De esta semana Voy a intentar Traer otra vez Esta sección Al canal Y a mi canal Bubiño 11 Recordadlo Vale Muchas gracias Miguel Ángel Compañero de redacción Por pasarme las noticias Ya que ya no tengo Mucho tiempo Lo estoy viendo Pero bueno Se intentará Traer cada semana O por lo menos Cada dos semanas Unas poquitas noticias Y darle un poco de salseo a esto Porque si no no se puede Un saludete chicos Y nada Nos vemos por la web